Una encuesta encargada por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento revela que 7 de cada 10 turistas es poco probable que viaje por el Día de Acción de Gracias y en temporada decembrina. El estudio revela que el 72% de los estadounidenses viaje para el Día de Acción de Gracias y el 69% no viaje para Navidad. Esta encuesta se realizó del 2 al 4 de noviembre entre 2.200 adultos, en donde también se dio a conocer que solo 3 de cada 10 visitantes han realizado un viaje de vacaciones o de placer desde marzo a la fecha. También se destaca que el 91% de los estadounidenses dice que es probable que viaje para el Día de Acción de Gracias, mientras que el 24% probablemente viajará en Navidad y el 24% de los turistas es probable que viaje durante las vacaciones de primavera de 2021. Sabemos que debido a la pandemia de COVID-19 menos personas viajarán al final de este año y que los viajes de negocios siguen siendo casi inexistentes. Con imágenes de Juelvo lo informó para Notivision Silvia Fernández.